Nadie lo sabe pero es la verdad No tiene sentido querer ocultar Que yo quiero hacerte el amor De tantas formas te quiero tocar Tantos secretos voy a descifrar Y yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal Que seguiría Solo tengo esta noche y tal vez Sea la última Quiero bailar Bailar Solo tu fuego me puede encender Tu movimiento es tal vez la razón Que yo quiero hacerte el amor Te quiero tanto que pierdo el dolor Tus labios me llevan al cielo Y ahí yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal Que seguiría Solo tengo esta noche y tal vez Sea la última Quiero bailar Bailar Cada más Quiero bailar Bailar Cada más Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Porque esta noche no quiero olvidar Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar O sea la última Quiero bailar 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 Cada más Quiero bailar, bailar, bailar At that home, it's my film She fill my mind up with ideas I'm not in the room Hope I make it outta here She saw my eyes, she know I'm gone I see some things that you might fear I'm doing a show, I'll be back soon That ain't what she wanna hear Now I got it in my room Legs wrapped around my beard Got the fastest car to Zoom Hope we make it out of here When I'm with you, I feel in love You say you love me, don't you lie Don't cross my heart, I don't wanna die Keep the pistol on my side Case is fumed She fill my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here Solo a ferrar y navegar Caballos suenan con delay Si quieres, tú la quieres, no Aquí siempre hay un mazo de ley Si ahora me fiero, no me farás conocer Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie Si ahora me fiero, no me farás conocer Lali, 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 pop, viene acá Esa, ya, 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 ya Bala, que vuelan por detrás Bala, bala, que vuelan por detrás Bala, bala, que vuelan por detrás Bala, que me coja con pesada Bala, que vuelan por detrás Bala, que vuelan por detrás Me goza I feel my mind up with ideas Case is fumed She feel my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here I just left from Vegas Then I'm dirty on the table Went to follow the newsSON table I pay cash, I don't see no paper Buy at the parking, tenant later All my cars inside tomatoes From Atlanta, not Decatur I'm the one they say don't play with Make them boys get on your table High-file a rough, I'll see the ladies Get more paper, get more haters Standing, steal my diamonds, skating Fuck the ones she think we dating I can spend it, I've been saving I'm a spinion, try to play me I've been chopping up the millions Used to chop it off a razor Back when I was selling to a fireplace Calling my razor Niggas never had to give it to my one And I'ma take it Guaranteed to tell a hug about this shit I'm trying to get naked I'm like, um Gotta get up out my room Got some more bad fires coming through And she gon' bust a move Make it through Tickabuk,叫ba,叫ba Get up out my car Tickabuk,叫ba Gracias por ver el video. 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 No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó. No pasó. No pasó, 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 no pasó. No pasó. No pasó, no pasó. No pasó, no pasó. No pasó, no pasó, no pasó. No pasó. No pasó, no pasó. en el pared tú sabes quién estudiaré aquí le llegue ribares legales también ilegales como tú nadie baila no pare 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 síguelo hasta mañana no pare 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 aquí todo el mundo se liquidó acabando con el líquido soy callado pero no timido yo quiero bailar conmigo yo quiero romper conmigo yo quiero bailar conmigo yo quiero romper conmigo dj turn it up this is my song baby let's burn it up i wanna party all night long i've been working so hard it's time for dirty bit the weekends here let's go out get lit and start some shit and set the roof on fire let's party 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 baby do it yo bailamos como rock that rock that body go baby that's how we roll we go low go out of control light up the fuse make it explode shake that shake that yo quiero bailar conmigo yo quiero romper conmigo yo quiero bailar contigo yo quiero bailar contigo yo quiero bailar contigo tu puedes perrear conmigo dale duro suavecito slow motion despacito yo quiero romper dime que dime que es lo que quieres i don't care about other mujeres my mind is only you know where my head is i like to move it me gusta mover i like when you're screaming and saying hold it you got my corazón beating and the beat don't stop now it's time to set set the roof on fire let's party 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 baby do it yo bailamos como rock that